No caígan las hojas Al paso de los días Besaré tu retrato Y tus cartas noche y día Cuando solo por verte Sienta melancolía Besaré tu retrato Y tus noches noche y día En ellas me decían Que mucho me querían En ellas me decían Que mucho me adoraban Después de aquella noche A ti melancolía Pero solo volvieron Mis cartas Noches y frías En ellas me decían Que mucho me querían En ellas me juraban Lo mucho que me amaban En ellas me juraban Lo mucho que me amaban Pero sólo volvieron mis noches tristes y frías.